Tour virtual por el Cebeta 150. En este momento estamos viendo la puerta de entrada, en donde mostramos los valores institucionales, la visión, la misión. Nuestro emblema o escudo de trabajo del lado izquierdo. En nuestro lado derecho tenemos jardines, bancas, puentes. También tenemos las oficinas de la dirección, la parte de arriba, la biblioteca, los salones o las aulas. Tenemos la parte del lado derecho del frente o la entrada del taller didáctico de industrialización de la carne. Contamos con la plaza cívica, que es sobre la que estamos de pie. En donde los chicos desarrollan actividades como voleibol. De nuestro lado derecho tenemos las oficinas de servicios escolares, los laboratorios de química, biología, física y de suelos. También contamos con la sala de cómputo del lado derecho, igual. De lado izquierdo tenemos más salones. Como ven tenemos mucha vegetación. El aula de orientación y tutorías. El aula de orientación y tutorías. Tenemos un segundo módulo de baños. Hace un momento se vio el primero. De lado izquierdo está la sala audiovisual y un par de salones más. De lado izquierdo tenemos la cancha de básquetbol. Y ahorita está vacía. Hace un momento lo hubieran visto con los chicos. Muchas gracias. 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 El lado, sobre este pasillo en el que venimos caminando, tenemos una sala de maestros, un par de aulas más, tenemos a la izquierda la cancha sobre el parque, otra sala de gente con la parte de arriba. El lado, sobre este pasillo, tenemos una sala de maestros, un par de maestros, un par de maestros. Tenemos los cajones, que es una extra mano, en esta unidad almacenamos, la almacena la miel que se produce dentro de ese betal. Me cabe mencionar que no somos productores de miel como tal, pero pues si nos dedicamos a esto. ¿Pueden ver? ¿La seda? ¿La seda? Regresamos a lo que es el taller didáctico de distribución de la carne, que lo tenemos ahorita en la izquierda. Vamos al área del sector agropecuario. En el cebeta tenemos tres carreras. Técnico en explotación ganadera, por eso tenemos, contamos con el área de los sectores o las postas. También tenemos la carrera de técnico agropecuario, ahorita vamos a pasar a los invernaderos. Y también tenemos lo que es la carrera de técnico en informática, por eso tenemos dos salas de compras. En este momento vamos a pasar a lo que es la unidad ovina. ¿Los chicos vienen a hacer sus prácticas? ¡Aquí los chicos no solo aprenden a alimentarlos o a engordarlos, sino también a curarlos! Inclusive, hasta operarlo en algún momento. El tejado, donde guardan los tractores para trabajar la tierra, porque además de estas áreas que estamos visitando, se da cuenta con terrenos en donde los muchachos hacen siembras, ya sea de maíz, de frijol o de lo que ellos quieran producir dentro de sus proyectos como carrera agropecuaria. Podemos apreciar la cancha de fútbol rápido, del lado izquierdo y del lado derecho tenemos los invernaderos. Hola. Este es uno de los invernaderos. Ahorita estamos produciendo tomate. Apenas están agarrando color algunos de los jitomates. Aquí los chicos producen y además ya sea que se queden ellos con parte de la producción o también lo pueden vender. Vamos al siguiente. Ahorita tenemos producción de pepino, el cual ya fue cosechado en algunas partes. Un poco más de tomate. Son diferentes especies o diferentes formas en las que los están ya sea regando o utilizan algún otro químico y también pertenecen a las camas, son para los diferentes grupos. Hay grupos que utilizan la mitad del invernadero, hay grupos que utilizan dos o tres dependiendo del tipo de proyecto que lleven. Aquí en Encerrita, como somos un centro de bachillerato tecnológico agropecuario, desde el primer semestre, los introducimos a toda la parte agropecuaria, en general a los chicos. A partir del segundo semestre es cuando ellos se dividen en las distintas carreras que tenemos aquí. Y ahí es donde empiezan a ver la parte teórica, lo que sería el segundo y tercer semestre, y a partir del cuarto o quinto semestre ya realizan sus prácticas. Muchos desde el segundo semestre lo pueden ir haciendo, sin embargo, tienen esa facilidad también de poderlo hacer después. Al fondo, a nuestro lado izquierdo, tenemos lo que es la lombricomposta. Es un proyecto que llevan unos docentes aquí, en donde toda la basura orgánica o todos los desperdicios orgánicos que nosotros tenemos, van desarrollando el abono para algunas de las plantas o algunas de las siembras que hacen aquí y los utilizan para lo mismo. Ahora ya lo reutilizamos aquí, más áreas verdes del lado derecho. Ahora llegamos a la unidad porcina y ahorita vamos a pasar también a la unidad bovina. Estamos entrando a lo que es la unidad porcina, en donde tenemos jaulas pariretas. Las herras que acaban de pariretas y los lechoncitos. No solamente tenemos producción, también en el taller didáctico de industrialización de la carne, utilizamos a los cerdos y producimos también jamón, ganita, queso acuera con chuletas o podemos vender hasta la carne. Nos falta la unidad bovina. Ya la vimos, pero estamos de lejecitos, pero vamos a darle una visitadita. Aquí los cerdos igualmente, a los chicos les enseñan cómo criarlos, castrarlos, operarlos en algún momento, alimentarlos, engordarlos, las diferentes dietas o los diferentes tratamientos que ellos pueden tener. lo mismo con nuestras vaquitas. Bueno, pues este es el tour virtual por el Cebeta 150 de Cambay. Si les gustó el video, suscríbanse y denle like.